Vengo de México, estudio en la Universidad de Colima, en el estado de Colima y estuve cursando acá en la Facultad de Ciencias Humanas en la carrera de licenciatura en enfermería y bueno, ahora que ya se ha acabado el cuatrimestre pues me llevo una muy buena impresión de parte de la universidad como de la facultad creo que ha sido muy gratificante y me llevo muy buenas experiencias nuevas en cuanto a la enfermería en el país y cosas que bueno, probablemente pueda aplicar y que puedan servirme en cuanto a la carrera Comentanos qué es lo que más te ha llamado la atención desde la cuestión académica pero también desde lo cotidiano de la vida aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto y qué es lo que extrañas allí de México Bueno, creo que la parte más notoria en cuanto a la diferencia de las clases aquí y en México bueno, probablemente sea el trato que tenemos con los profesores creo que acá el trato es como muy amigable entre profesor y alumno no digo que en México sea mala sino que por lo general las jerarquías son más notorias y acá están como más en el mismo nivel y podría hacerse, hay como más tipo confianza y lo más gratificante, bueno, la vida cotidiana acá en la escuela creo que al vivir acá podemos tener toda la experiencia completa ya que bueno, estamos viviendo en las residencias entonces comemos en el comedor, desayunamos entonces es como, no sé, un tipo internado y se me hace como muy padre porque convivimos con todos los que están de intercambio y creo que ha sido lo más, lo que más me ha gustado y lo que más extraño probablemente de México quizás las comidas porque bueno, de repente acá son un poco diferentes y ya llega un punto en el que empiezo a extrañar mis comidas favoritas Mi nombre es Manuel Morales, vengo de Puebla, México estudio en la Universidad Autónoma Chapingo en la Ciudad de México y tomo la carrera de Ingeniería Agronómica en la Facultad de Agronomía y Veterinaria ha sido una experiencia completamente nueva porque estoy en otro país la relación en cuanto a clases y a la vivencia en la universidad es un poco parecida a la que llevo en la universidad pero las diferencias podrían ser que la cantidad de alumnos hay muchos más alumnos por aula aquí son alrededor de 100, 150 y allá son 20, 25 entonces en esa parte se siente la diferencia también hay más convivencia con las personas y con los profesores hay una relación mutua entre el alumno y el profesor y esa parte también se siente Por último, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención? de tu estadía aquí en la universidad y de las características académicas pero también de la vida cotidiana argentina y ¿qué es lo que extrañas de México? Yo diría que la parte que más cambia en cuanto a México serían los horarios todo lo que lleva la agenda de una persona argentina a lo largo del día es diferente los almuerzos, la comida, las salidas en la noche estar tomando los mates es algo que aquí sí o sí lo tienen que hacer y allá no hay algo parecido así y eso me llamó la atención Como digo, la vivencia en cuanto a la universidad es parecida porque yo no estudio en donde vivo así que estar lejos de casa es algo normal para mí pero me ha gustado mucho y lo que extraño de México sería también la comida pero no de una manera tan elevada porque los asados, las empanadas todo eso lo voy a extrañar también aquí